Cómo me gusta Cómo me gusta cuando la banda le pone la batería Ese clank, clank, ¿cómo se llama eso? El cencerro, el cencerro me lo dice tímidamente Me gusta cuando una banda le pone el cencerro Porque le da como una especie de onda interesante Y subimos un poquito la cortina para saber de qué banda estamos hablando Quiero dar un gran fuerte aplauso No lo voy a dar yo, sino se lo van a dar ellos mismos, ¿no? Porque están aquí, estamos todos en este estudio caluroso, oloroso Bienvenido, ideal para el invierno ¡No! Se van a ir presentando uno a uno Arranco al fondo, a la derecha Nombre e instrumento Sebastián Pinardi Teclados Teclados, bien, toca el teclado Le toca el órgano Percusiones Es un putito Martín León Benito, Martín León Benito, bajo Para Martín León Benito, ¿qué tenemos, Ricardo? Un putito precioso Que rayas lo idiota también ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya lo vas a escuchar A mi izquierda Franco Italiano, batería Franco Italiano Che Forro Bien, también Santiago Pedrero Guitarra y vos Eh, amigo ¿O te maneja la happy? Lo conocen, parece, ¿eh? Una cosa ahí, ¿no? Nico Pedrero Guitarra y Coros No, no, no Pero no es una campera de 22 mil dólares ¡Ja, ja, ja! Ricardo Se saca la gana con la gente ideal para el invierno Bienvenido, muchachos ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí Baja el micrófono si quiere Así no se estira hasta arriba Muy bien, Santi Ahí va Casi te saco la nariz ¿Cómo se llama esto que estamos escuchando? El disco Segunda temporada Segunda temporada El disco se llama Ideal para el invierno No tiene nombre Ah Homónimo 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 Y el tema Segunda temporada A ver, subimos un poquito Pueden cantar arriba Pueden cantar arriba si quieren Muy bien, muy lindo Muy lindo A coro Homónimo Ideal para el invierno Esto está por salir Es algo que está inminente en la salida Está siendo horneado en este momento Bien ¿Por quién? ¿Horneado por quién? ¿Va a ser horneado por el lomo de ustedes? ¿Horneado por alguien que los va a ayudar? ¿Dónde está el horno? Por el gordo de Master D El gordo de Master D Debe ser heavy el gordo O sea, ya el gordo me sonó abardeada Por el gordo de ese garca ¿Vos lo llamó? Llamame el lunes ¿Hay una onda de entregarle el alma al diablo Con el gordo de Master Dix? O casi Es la billetera, diablo Claro El culo Te patea el disco ¿Sabés en qué raya lo prueba el gordo, no? De Master Dix Sí, me imagino Me imagino Me imagino Bueno, esto es inminente ¿Cuándo? ¿Cuándo ve la luz? Esperamos tener unas copias El viernes 26 Que vamos a tocar en Pompeya En Castelar Y esperamos tener Para esa fecha De las copias del disco Me acuerdo cuando vinieron acá Estaba como La banda Información Había como cosas en un MySpace Colgadas Que eran experimentos De los hermanos acá Pedrero Y la banda como que se acopló A esos experimentos Sí Hoy por hoy Si pudieran decir De aquella vez que vinieron acá A este primer disco Han cambiado las cosas Y demasiado ¿O no? Sí, sí Cambiaron No, no Cambiaron La banda va evolucionando Vamos probando cosas nuevas Pero Al final Es medio lo mismo ¿No? Yo no me doy mucha cuenta Escucho algún sonido fresco En aquellas grabaciones Que estaban en el MySpace ¿Siguen estando o ya han salido? Sí, sí Siguen estando ¿Siguen estando? Las mismas Ahora se actualizó un poco Está como La parte de los demos Que hicimos para este disco Y bueno Sí Digamos Está como mucho más Formado todo Digamos Lo que está en el disco Hasta ese entonces Que estaba Lo que estaba en el MySpace Y como Son temas nuevos Con otro sonido Con otro aire A ver A ver Vamos a picar un poco A ver el tema 2 Hay dos temas No, no, no Más encerrito para vos Leo Más encerro Abuso de encerro De Franco Italiano El encerro Es un aporte tuyo Que dijiste Vamos a poner un encerro Que pega O la gente te dijo Poné un encerro Temas de orden No Poné un encerro Me pusieron Me pidieron de lejos Tenemos a Franco en directo Desde la base Marambio En Porto de España ¿Con quién ha sido grabado esto? ¿Ha sido grabado por ustedes? Digo La producción La producción artística ¿Ha corrido por parte de ustedes? ¿O ha corrido Por parte de otro Que dijo Otro hijo Poné el encerro? No La producción artística Corrió por nuestra cuenta Y se demió Se demió en casa Muy bueno Muy bueno Bravo Por lo menos Estábamos de acuerdo En lo que iba a ser Muy bueno Lo demiamos en casa Más o menos Para la época en que vinimos La vez pasada que sea Entonces ahí Lo trabajamos bien el disco Y después nos grabó Leo Garnetti En El Cielito Pero donde Cuando nosotros ya teníamos Definidos los arreglos Leo Garnetti No metió ningún bocado Porque es un tipo con criterio No Pero escuché esta parte A ver Me gusta Me gusta Es fresco Vamos al tema 3 ¿Cómo se llama el tema 3? Se llama El nuevo 1793 Vamos a escuchar la letra Vamos Blue Tengo Melodías robadas Que lindo material Un hit Los felicito muchachos Muy bien Este tiene pasta de hit Este es el hit A ver Le voy a pedir a Ricardo Una opinión O si Los escucharía Los Ideal para el Invierno Una opinión de Ideal para el Invierno Le pido a Ricardo Diorio Sí, sí Yo tengo pajaritos Pero no soy cazador de vagina Muy bien Tienen vergüenza Boludo Vamos al tema número 4 A ver Estamos picando Ideal para el Invierno Disco homónimo Es Ideal para todas las ocasiones Es verdad Muy cancionero Muy pop Muy fresco Es la idea Me gusta A ver Escúchame Menea, menea Él se convirtió en un recién nacido Mirándola ¿Cómo funciona ¿Cómo funcionó el proceso de composición de este disco? ¿Quién viene con la idea de Loco, estamos felices Estamos contentos Menea, menea Están todos en la misma sintonía Todos acompañan la idea de alguien O se juntan Zapan una canción Me cuesta Me cuesta identificarlo Zapando una canción como esta Que está como bien estructurada Bien armada En general no No funciona por ahí Ahora Eso de estar zapando Y que en base a eso Salga un tema O sea Generalmente Ya hay una idea Bastante Cerrada De lo que es la estructura Y después en la sala Se ve todo el tema De los arreglos Y la parte tímrica Así Del tema Tal vez sí A veces se va modificando Un poco la estructura Pero que Se cambian de lugar partes No es que Digamos como que se llega Con una idea Completa Completa de tema Sí, completa o abierta Con la posibilidad De que Los otros participen De agregada Pero hay una estructura Que por ahí está un poco definida Una canción en general La hace uno Es muy difícil Claro Llega ahí Después sí La agarra el resto Y por ahí Queda muy parecida o no Pero eso es Cada tema Me gusta Sí, sí Digamos que la parte De la improvisación Por ahí No está tan ligada A lo que es El armado del tema Bien Vamos a escuchar entonces Un tema entero A ver ¿Cuál dirigieron? Este que viene está bien Este que viene A ver Ponelo ¿Qué se llama? Fervor de Buenos Aires Fervor de Buenos Aires A ver Ideal para el invierno Suena en que sea Casi no tengo tiempo De jugar con vos Así es el fervor Estar en Buenos Aires Que mal Estoy viviendo en un lugar Donde me entierran los edificios Vamos a ir a otro lugar Caminando para la oficina Caminando para la oficina Va cantando en alguna canción Para chicas en el karaoke Y el que chico divertido Estos muy bien Quiero salir de corral Quiero portarte los alambres Vamos a ir a otro lugar Casi no tengo tiempo De pelear con vos Así es el fulgor De brillo en Buenos Aires Y estoy pensando en tu lugar Sin los destinos deligotes Por estar en el enucumán Buen día a día Cómo cuesta despertarse el fin de semana Pero más allá de trabajar O de hacer alguna actividad Todos sabemos que el cielo se ve distinto ¿Por qué? Porque la alegría es distinta Ya está, pasó lunes a viernes Y aquí estamos nosotros Al lado tuyo En la radio En la 89.1 Buen día a día Sábados y domingos Desde las 7 En Radio Universidad Adunlam Asociación Docente De la Universidad Nacional De La Matanza En donde ser docente Tiene premio Brindando a sus afiliados Numerosos beneficios Y descuentos Acércate e informate 44808983 O 448081900 Interno 8911 Y 8983 Adunlam Arrobaunlam.edu.ar Florencio Varela 1903 San Justo Adunlam Junto a la educación Y a los trabajadores De la Universidad Pública No le importa una mierda Lo que yo digo Super Conectado El programa de los alumnos De tercer año De la carrera de locutor Nacional De la Universidad Nacional De La Matanza Super Conectado Una hora de información Música y comentarios Para iniciar online El fin de semana Super Conectado Sábados Desde las 9 En Radio Universidad El hipnotizador romántico Seduce a las caradas Con sus dulces canciones Mientras Los hermanos Mackenzie Arden de amor Al ritmo de los Iguana Lovers Las historias independientes Suenan En que sea lo que el rock quiera El universo del rock En tus oídos Este tema ¿Qué tema? ¿Qué número es? Este es el tema Seis El tema enfermo Llamado La fenomenología Y sus múltiples formas De ver la existencia Es un tema De Ale Carrao Es un compañero De la banda El conflicto adicto de la banda Y hoy no me da el sonido Igual A ver, a ver Sigue sumado Bien Hay un ¿Me permite un cuelito? El que hizo este tema Es uno de los chicos Que mezcló el disco También Ale Y Ale Lo mezclaron Principalmente Perfecto Le quiero preguntar en vivo ¿Esto lo respetan a Rajas Tabla O se permite un rock and roll Un vuelo Pomelesco Una improvisación Juegan un poco No, hay un final de un tema Digo porque hay un par de deformicas No, hay un final de un tema En el que sí En el que hay Hay un poco de zapada Que es en el nuevo Pero el factor deformica Por ejemplo Ponele que está Pero acá en esta banda Pasan dos cosas muy raras también Martín que es baterista Toca el bajo Claro Y yo que soy bajista Toco el teclado Entonces ya ocurre Que la banda tiene una dinámica Desde ese lado Distinta Como que ya hay Estás queriendo decir Que toca el bajo Como el orto No tan bien la batería No, me sorprende lo bien Que toca el bajo A mí también me sorprende No, no Lo digo por el lado Que justamente No, la tomamos muy en serio O sea, la tomamos en serio La banda Pero al mismo tiempo El rol que tenemos Que haya dos miembros Que no tienen su rol habitual Es raro todavía Viste, hay una inocencia Quiero escuchar la lírica Es un total descubrir Quiero escuchar la lírica Del próximo tema Porque los títulos Me están pegando fuerte Los títulos de los temas ¿El próximo tema? A ver cómo se llama el próximo El próximo se llama Silvia y Laura, creo A ver, a ver Dejame escuchar Este es el 8 El 8 Silvia y Laura Silvia y Laura ¿De qué estamos hablando? Dos travestis de la zona De González Catán No, no, no No te pongas el cassette Tirame la posta, Pedrero Cualquiera de los No, no, no ¿Hubo trío, Santiago? ¿Hubo trío? ¿Eh? ¿Hubo trío? No, no, no No, no, no Buse Realmente no No, no De dos Es como una letra Que imagina dos amigas Está como testigo falso Que viven cerca de la estación Que viven cerca de la estación De Pago Bien Lindo lugar Lindos recuerdos No preguntemos más A buen entendedor Pocas palabras Tema número 9 Qué lindo Qué lindo Que los músicos puedan contar esto Qué lindo Está bueno Porque uno vive esas historias A través de ellos Totalmente O sea, yo un trío Lo veo a través de él Hijo de puta Si no es mi vida Si no es mi vida A ver, a ver Este tema Tema 9 Este tema Se llama Concordia Música de fondo Para excursiones Y lo hicimos para Una película Desde aquí la cuña Que se llama excursiones Y está en la película Pero lo regrabamos Y lo reversionamos Para el título Está en la droga vieja Es muy instrumentado Para todos los temas Los títulos son largos Hay una No Sí, más o menos Tema 1 ¿Cómo se llama? Segunda temporada Ahí Más o menos Más o menos Instrumental Y eso hace que Sea más panorámico Música de fondo Está pensado Como para una película A ver, a ver Claro Estamos con Ideal para el Invierno Que están tocando El viernes que viene En Castelar En Pompeya Esto es la cortada De Castelar Se bajan de la estación De Castelar Preguntas ¿Dónde está la cortada? La calle Porque te van a decir Otra cosa Y ahí te vas a mandar El nuevo bar de sensación Pompeya La calle Pompeya Lugar 2413 Bien Esto es a las 12 De la noche Ahí A la de American Web ¿Está bien? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo lugar Qué lindo Dos en punto tocamos Bien Dos en punto tocan Ahí vamos a estar nosotros Vamos a ir a terminar el programa Que seamos Ir a ver Ideal para el Invierno ¿Tocan solos? Tocamos solos Tocan solos Ahí una No los quiere nadie No Nosotros no queremos a nadie Es verdad Perfecto Bien ahí Bien Tema que sigue ¿Qué tema es? Basta de falsedad ¿Diez? A ver El diez Lo canta Seba Se llama Sentarme junto a vos Leo Palalá Sentate arriba Siempre me dejan afuera A ver, a ver Chau Chau Sebastián Pinar Disolía ser en las bandas Previas a esta Se me ocurre el tema alto Donde pone un coro Medio balazo Pero metía un hit ahí ¿No? Metía un La parte Tanto meto algo Pero eso me lo hago No, no, no Bien Cuando mete, mete Escucha Quiero escuchar Autoría suya Es el desarrollo Un poco Cancino Tiene estribillo Dejá escuchá Quiero escuchar el estribillo Márquemelo El peor tema del disco Claramente Puede serlo Se nota Se nota el toque de Chau No son buenos No guardan amor Ahí va, me gusta Y acá metió Andy Ravio en unas trompetas Además de percusión en todo el disco ¿Este es el estribillo? El real tema son dos veces lo mismo O sea que variaste Me pusiste en la tapa Variaste Una vez tranquilo Y la otra vez más nervioso Más alterado Como diciendo El tipo tiene buenos temas Quiero sentarnos junto a vos Sin pon Bien pelado Y tenla diciéndonos Estamos todos locos Que la verdad me sacan Bueno, me perdí Me perdí a Tema número 11 Un cover Del niño gusano Bien, me gusta, me gusta ¿Cómo puede hacer la gente El día que obviamente salga el disco Para conseguirlo físicamente? Exacto Tiene que mandarnos un mail en principio Muy bueno Un giro postal Nos tiene que mandar un giro postal Y bueno En principio Vamos a la casa Sí, sí, sí Muy bien Te lo enviamos Músico Delivery Exacto Recobramos el hecho de editar discos Y de usar el correo también Se lo mandamos por correo si quieren Perfecto Otra forma es en los recitales También que nos vamos a estar Un clásico El viernes que viene habrá Sí, seguramente Recién saliditos del horno Como para que la gente Calente el horno Ahí está Estamos con los dedos cruzados Por favor, los cruzamos nosotros también Para que la gente pueda disfrutar en vivo Y se pueda llevar materializado este gran disco En este tramo el disco se pone El último tramo Es como que se va volviendo un poquito más loco Y este tema en particular Es un cover de El Niño Gusano El Niño Gusano Una banda de Zaragoza, España Que a mí ¿Te gusta el rock en español? A mí no soporto escuchar A mí no me gustaba nada Pero descubrí un par de bandas Que son muy buenas Entre ellas El Niño Gusano La Costa Brava Nacho Vega Porque son españoles Porque los que hacen drogas Son de allá Hay que abrirse Hay que abrirse No, yo tengo un prurito Yo también lo tenía Hay que escuchar en el medio Un tema de ¡Coño! No, pero los planetas Hay un par de bandas Que han hecho un par de cosas Bastante copadas Interesante Sí, sí, sí Tengo que sacarle el prurito Interesante para El Niño Gusano Ahí vamos a tratar ¡Sí, vamos a la España! Vamos hasta el último tema El último, ¿no? Sí A ver Último tema A ver si es último tema De disco este Escucha A ver si es último Ya que tarden a arrancar Es último tema De celebrado Italiano Ahí meté El tempo Sólido Un italiano sólido Sólido Bajo batería Martini Franco ¿Hay un delay en la voz? ¿Puede ser? ¡Vaya! Sí, boludo Hay un delay Yorio Hay una tormenta Ahí de fondo Che, es muy bueno Muy buenas las canciones Muy lindo Muy lindo Sí, por suerte Muy lindo Muy lindo Bueno, ¿cuál vamos a...? Les agradecemos la visita Vamos a cerrar la visita Con un tema El tema número uno El primero Sí, segunda temporada Espera chiquito Antes de mandarlo Viernes 26 12 de la noche Pompeya 2400 ¿Era? 2413 En Castelar 12 de la noche Están tocando los ideales Igual podemos decir una cosa Hoy a la noche También tocamos No, es al sur Tocamos en la drogue Hay gente Muy bien Vamos a tocar con minas En un bar que se llama La Maja La Maja La Maja La Maja de drogue Gente de zona sur ¿Qué? Un putero, ¿eh? Algo así Bien Hay que correr a las rocolas Y meter una banda en vídeo ¿A qué hora arranca la joda esta de esta noche? A la una Lo que tardemos en llegar a drogue Muchos no conocen La cabro, ¿eh? O sea 5 de la mañana más o menos Ponele Y bueno Nada Eso va a estar bueno Si quieren se pueden fijar en el Facebook De Ideal para el Invierno Que es ese nombre Y ahí está toda la data de todo Viste De todas las upgrades Felicitaciones El perro que está en el flyer ¿Es perro de alguno? Bueno Bueno Fue el perro de alguien Fue Fue Feneció Feneció Pero alegremente quedó en la tapa Así que Nombre Fidel Fidel De hecho el disco está dedicado mayormente a Fidel Y en segundo plano a mucha otra gente Bien Bien Dedicado a Fidel Un perro en la tapa muy lindo En la tapa es el perro saltando, ¿no? Hay una soga, una ropa Ve como un fantasma El arte lo hizo un amigo nuestro Federico Lama Jugando con un par de fotos Sí Dos minutos Increíble Es una pista re grosa Visual Fede Pero digo A raíz de algunas cosas que le llevaron No, no, él vino a casa Lo hizo en casa donde hacemos todo O sea, como la música Todo ahí Le ha hecho tapas a Mataplantas A Cosmo Le hizo un video a Interama Le hizo un video a Bicicletas Ah, está ligado ahí Es uno más Es un amigo Perfecto Bueno, el tema con el que cerramos se llama Segunda temporada Y es el primer tema del disco Ideal para el invierno Tú que seas, señoras y señores ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah! 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 ¡Vamos a las botellas! ¡Vamos a las botellas! El... ¡No está bien el disco! Lraduja 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 Déjate, déjate, porque ayer el globo en que vivimos se nos cortó del hilo Se patió una temporada con un perro español Al galope desbocado de un caballo feroz Con agua fría, el calefón, con mucha tinta y con mi voz pulida Trompiendo el techo para irme de un planeta siempre brinquece tan latido He cruzado el sol, por favor Un cambio de veredad, de mi vista lejos Deja, déjate, porque hoy el globo en que vivimos se nos cortó del hilo Me pasé una temporada con un perro español Al galope desbocado de un caballo feroz Con agua fría, el calefón, con mucha tinta y con mi voz pulida Trompiendo el techo para irme de un planeta siempre brinquece tan latido Al galope desbocado de un planeta siempre brinquece tan latido Al galope desbocado de un planeta siempre brinquece tan latido